Hola, hola, cadabrantes, mi nombre es Raquel, os doy la bienvenida a mi canal de YouTube en el que hablo sobre escritura. Este vídeo de hoy es un poco especial porque me voy a sentar aquí a charlar tranquilamente sobre cómo han sido los primeros tres meses del año y cómo voy con respecto a mis objetivos, que ya hice un vídeo hablando de los objetivos que tenéis en el canal y quería simplemente pararme y reflexionar. Tengo la sensación de que llevo mucho tiempo sin pasarme por aquí a hablar. Llevaba un mes sin subir vídeos y ahora me he vuelto a poner a intentar subir un vídeo a la semana. Van a ser vídeos de charlar, de vídeos de estos que te puedes poner de fondo porque no te vas a perder nada más allá de mi cara gesticulando y contándote las cosas. Entonces es el camino que va a tomar el canal básicamente porque no tengo tiempo. Para mí lo que más pena me daba de estos meses en YouTube era estar perdiendo la conexión con las personas que estáis viéndome porque han sido muchos años y no sé, siento que tengo como una comunidad aquí, una conexión y no sé, me pongo intensita la verdad. Pero echaba de menos eso, echaba de menos charlar, saber de vosotres, todas estas cosas. Así que voy a intentar subir vídeos charlando. Y más allá de eso siento que han cambiado tantas cosas, han pasado tantas cosas en mi vida que quiero ponerme un poco al día. Ya tengo tiempo retrasando subir este vídeo porque quería esperar a decidir qué voy a hacer con mi vida y poder contarlo y todo esto. Pero bueno, voy a aprovechar que han pasado tres meses de este 2023, más de tres meses. Y que, jolín, me senté e hice balance porque creo que es muy importante. Quería ver cómo iba con respecto a mis objetivos, qué cosas han cambiado, qué cosas estoy haciendo bien. También todo esto y de verdad que os animo a hacer lo mismo, a revisar todos esos propósitos que teníais. Y ya si no teníais propósitos así establecidos, pues a pensar en qué habéis conseguido este año, cómo queréis mejorar vuestras vidas en los próximos meses. Y no sé, creo que es un ejercicio de autoanálisis muy interesante. Así que nada, vamos a empezar. Primero de todo voy a hacer un resumen de mi vida personal, de cómo me siento. Ya hablé de ello en otra ocasión, pero este año está siendo muy transformador para mí y muy extraño. Porque he vuelto a casa de mis padres, estoy haciendo un parón académico en el sentido de que he terminado mi carrera y he decidido tomarme un año para pensar y para dedicarme 100% a la escritura. Me he dado cuenta de que lo que me apasiona de verdad es el mundo creativo. Es contando historias, ayudando a otras personas con sus historias, trabajando con gente creativa. No lo sé, creo que es lo que más me apasiona. También me ha ayudado un montón el curso que estoy haciendo este año de vídeo, de creación de vídeo, que hemos hecho un corto. No sé, he descubierto que todo esto de contar historias, pero con el añadido de trabajar con otras personas creativas, pues es lo que más me gusta, pero claro, es un follón. Bueno, entonces, nada, me he dedicado un año y sigo aún en ello a centrarme en la escritura y a dedicarme pues a tope a la escritura. Así que ahora mismo estoy muy bien, la verdad. Tengo una rutina que me gusta mucho en mi casa, pero soy consciente de que esto va a cambiar y de que no me voy a quedar aquí para siempre, evidentemente, y de que estoy poco a poco averiguando qué quiero hacer en el siguiente paso de mi vida. Pero bueno, eso es otro tema. Voy a hablar de la escritura. Tenía un montón, un montón de propósitos respecto a la escritura para este año. El primero era, evidentemente, publicar El Cayetano. Está publicado, salió a la venta el 3 de febrero y está yendo súper bien. O sea, estoy súper contenta. Las críticas están siendo muy positivas. Las ventas están yendo muy bien, que ya en algún momento hablaré de eso. Me estoy moviendo muchísimo. Ahora también hablaré un poco de que tenía la intención de participar en 10 eventos literarios este año y ya llevo 5 y estamos a 3 meses de año. Y tengo muchos en el horizonte. Cuenca, Madrid, en Valencia, tengo unos cuantos, en Castellón incluso, que es mi ciudad. La verdad, no sé, está yendo muy bien con el libro y me siento muy feliz. Y estoy poniendo muchísimo esfuerzo, sobre todo a promocionarlo por redes sociales y estoy aprendiendo un montón de promoción, la verdad. Entonces, eso, guay. Abo tu publicar El Libro de Jimena, que El Libro de Jimena es la secuela de Perdona, se te llama Cayetano, que las personas que hayáis leído el libro en su versión de Amazon sabréis cómo se llama el segundo libro, que es un título chulísimo. Pues sí, lo haré, lo haré. Este año se hace eso, pero todavía tengo tantas cosas en mi agenda literaria que me cuesta organizar los lanzamientos y todo, pero bueno, que muy emocionada con eso. También comentaba como propósito no olvidarme de los libros que ya tengo publicados, no olvidarme de Operación Cliché y de Diana en el laberinto, sobre todo, que son los últimos. Y siento que, en cierta manera, me he olvidado un poco de ellos. Pero es que ahora mismo estoy a tope con la promoción de este y es lo que hay. O sea, no me he olvidado para siempre. He hecho unos cuantos eventos con Akane y con Diana en el laberinto, pero siento que los he tenido que dejar un poco de lado, porque en el mundo editorial lo que manda es la novedad. Y no quería olvidarme de mi libro más reciente, la verdad. Pero bueno. También hablaba de que quería mandar muchas propuestas editoriales. Hice un vídeo al respecto de cómo las preparo yo, que creo que os puede parecer muy útil. Y sí, lo he hecho. Estoy todavía trabajando en las novelas que he acabado y pensándome muy bien las cosas antes de mandar nada a una editorial. Pero sí. Y lo siguiente era, escribir cuatro novelas y ya he acabado una. Este es el gran, lo más importante que he tenido en estos tres meses en cuanto a escritura, más allá del Cayetano, ha sido que he acabado el proyecto Carpeta. Es una novela de comedia romántica LGTB, también al estilo de Cayetano y de Operación Cliché. Es más al estilo de Operación Cliché porque los personajes son más adultos, es más John Gadot, los protagonistas tienen 21 o 22 años y son dos chicas, entonces es una comedia romántica sáfica. Pero tiene un giro de trama que no puedo comentar y que ya cuando el libro salga, si sale, ojalá, pronto pueda deciros de qué va la historia. Pero tiene tropos de fake dating, de una relación falsa, slow burn, se construye la relación a lo largo de mucho tiempo y estoy muy enamorada de esa historia, he disfrutado muchísimo escribiéndola y nada, me ha hecho mucho muy feliz, la verdad. Y ahora estoy escribiendo otro libro que se llama Proyecto Sombras, es el nombre en clave que tiene, y tengo fecha de entrega, entonces hay fecha de entrega y la fecha de entrega de hecho está muy cerca ya. Entonces estoy escribiendo a muerte y ya os contaré de eso en algún diario de escritura porque lo tendré que documentar, por supuesto. Y eso. Y luego también quería firmar contratos editoriales, he firmado uno. Pero ese lo tenía ya apalabrado antes de 2022, así que no lo cuento del todo porque fue como más éxito de 2022 sino de 2023. Pero estoy metida en muchísimas cosas. O sea, en mis propósitos comentaba muchas cosas que quería hacer a lo largo del año y soy consciente de que todas no se pueden hacer en los primeros meses y hay muchas que las tengo pensadas para el futuro. Pero luego también había una cosa que es algo a lo que le he dado muchas vueltas recientemente que es que quería crear servicios literarios, o sea, poder ayudar a otros autores. Y con todo el empeño que le estoy poniendo a la promoción y que sé que hay mucha gente que va perdida en la promoción, he estado pensando en crear servicios editoriales enfocados a eso porque se me da bien en la promoción en redes, tengo ideas, tengo ojo y creo que podría ayudar a gente mucho más que grabando vídeos porque al grabar vídeos sobre el tema el trato es mucho menos personalizado y creo que podría... no sé, le tengo que dar una vuelta, la verdad, pero sí, no sé. Creo que se me nota en la cara lo emocionada que estoy con la escritura este año. Me siento que estoy como en el momento más creativo que he tenido en mucho tiempo siento que poco a poco las cosas están empezando a salir, muy poco a poco pero siento que estoy en la dirección correcta y que... y no sé que es lo que más me gusta en el mundo, escribir que estoy consiguiendo cosas, que mi libro está llegando a la gente y no sé, siento que estoy enfocada, no sé, estoy muy contenta con todo el tema de la escritura. Y luego, en cuanto a cosas artísticas, hablaba mucho del corto que estoy creando que ya lo he acabado, quiero trabajar mucho en el tema audiovisual, me encanta es algo que he descubierto recientemente pero me gusta muchísimo el tema audiovisual y ojalá pueda dedicarme más a eso en el futuro solo que el mundo audiovisual es muy difícil pero hemos acabado un corto que lo estamos ahora mismo editando quiero escribir un guión cinematográfico porque tengo ideas, porque he estado haciendo cositas al respecto y no sé, me gustaría muchísimo y en cuanto a mi vida personal siento que he establecido una rutina en estos meses que me gusta mucho, una rutina muy saludable yendo mucho al gimnasio que bueno, este es mi señal para invitaros a que hagáis deporte porque es súper bien, o sea, me ha venido súper bien mentalmente y de todo y estoy muy contenta con eso he viajado mucho estos meses pero no he viajado tanto como me habría gustado yo, no sé, sigo teniendo ganas de explorar el mundo en general y echo de menos viajar sola y quedarme, que esté en un sitio no sé, este año he viajado a Roma estuve en Roma y luego he viajado por España he estado en Barcelona, en Sevilla, en Murcia ahora me voy a Cuenca me he movido mucho por España pero he sido todo relacionada con los libros menos en lo de Roma en cuanto a cosas de la vida adulta que tenía apuntadas como el B2 de francés, el C1 de inglés el carnet de coche, ahorrar dinero está costando, me está costando un montón incluir nuevos hábitos en mi día a día porque siento que a lo tonto tengo muchas cosas que hacer todos los días crear contenido para redes escribir, que estoy escribiendo muchísimo ir al gimnasio, estar dando clases particulares me está costando, me está costando incluir nuevas cosas por ahora he podido incluir estudiar inglés y sí que me sacaré el C1, espero estoy estudiando, por lo menos y está costando, está costando pero bueno, ahí hay algo que he aprendido en estos meses y que creo que es la conclusión de todo esto y es que tenemos que tomar decisiones y si no tomamos decisiones nosotros sobre nuestras vidas nos vamos a quedar en un estado de inactividad permanente en el que se puede estar o sea, yo ahora podría estar en esta casa en casa de mis padres permanentemente estar siempre, no cambiar nada en mi vida no moverme hacia adelante no sé, cuando estamos en el mundo educativo de colegio, después instituto, después bachillerato después universidad está todo tan dirigido que no estamos tomando tantas decisiones conscientemente y de repente terminas y dices, jolín realmente tengo todas las posibilidades del mundo o sea, puedo hacer mil millones de cosas puedo hacer lo que quiera pero tengo que tomar yo las decisiones y pelear por las cosas que quiero hacer una vez decida cuáles son tengo que pelear por ellas así que esa es un poco la conclusión a la que he tomado o sea, a la que he llegado y es que es una mierda tomar decisiones es muy difícil tomar decisiones pero también es lo mejor del mundo es lo que nos mueve tenemos libertad de movimiento podemos hacer lo que queramos luego sí que es cierto que no es tan fácil hacer lo que queramos yo por supuesto estoy en un momento o sea, estoy en una posición muy privilegiada de que vivo con mis padres de que mis padres me apoyan económicamente de que me apoyan sobre todo psicológicamente en el sentido de que confían en mí confían en mis decisiones y tengo todo eso pero de verdad hay que tomar la vida por las riendas porque si no lo hacemos nadie va a tomar estas decisiones sobre nuestro futuro por nosotros y no sé he reflexionado mucho sobre el paso del tiempo porque voy a cumplir 24 años y no sé me siento muy feliz últimamente con mi vida con cómo es mi vida pero también siento que tengo que eso, que tomar decisiones sobre mi futuro inmediato nunca voy a tomar decisiones sobre mi vida a largo plazo pero todas las decisiones que voy a tomar sobre mi futuro inmediato van a llevarme a lo que va a ser mi vida a largo plazo pero no lo sé está siendo un año de mucho crecimiento como digo no solamente en el tema literario sino a nivel personal estoy creciendo mucho estoy conociéndome más estoy arriesgándome más en la vida a nivel personal también y no sé tengo una idea más clara de cómo quiero que sea mi vida pero eso no hace que sea menos difícil hacer las cosas que tengo que hacer para llegar a mis objetivos así que nada me he enrollado ya un montón pero la conclusión es que sí que he avanzado mucho en estos tres meses y que sí que me queda mucho por avanzar todavía esto es todo lo que quería compartir en el vídeo de hoy me encantaría que me contaras cómo han sido estos últimos estos últimos tres meses en tu vida ponernos un poco al día y voy a pasarme más por el canal quiero hacerlo y lo voy a hacer aunque YouTube sea tan complicado y todo esto quiero seguir pasándome por aquí así que nada cuéntame qué tal han sido estos tres últimos meses cuáles son tus propósitos para los tres siguientes yo me voy a estar centrando en tomar decisiones sobre mi futuro inmediato sobre el verano en acabar la novela que tengo que acabar en mover la carpeta en sacar el C1 de inglés son muchas cosas que quiero hacer en los próximos tres meses pero bueno estoy contenta y si me quieres ver en alguno de los próximos eventos mientras veas esto ya me habré vuelto de cuenca pero voy a estar en Valencia tengo una presentación del Cayetano el 20 de mayo voy a estar también en la Feria del Libro de Valencia algún día en Madrid también voy a estar firmando cosa que me hace mucha ilusión pero todo esto lo cuento más en mi Instagram y ahí siempre doy una información mucho más directa y también en mi lista de correo que también os dejaré el link por ahí abajo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!